Desde enero de 2015, el Ecuador ostenta la presidencia pro-témpore de la CELAC. En esta cuarta cumbre, República Dominicana se hará cargo de esta responsabilidad. El encuentro se cumplirá el 26 y 27 de enero en la sede de UNASUR en la ciudad mitad del mundo. Significa la unidad de toda América Latina en un mismo organismo. Y a medida que se acerca la fecha para la cita, la necesidad de evaluar y avanzar en los desafíos del siglo XXI desde la visión de la región, a través de la iniciativa de la Agenda 2020, con cinco puntos para el desarrollo, se hace imprescindible. El primero, la lucha contra la pobreza. Luego, un trabajo intenso para mejorar fundamentalmente el sistema de educación, de desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación en nuestros países. El tercero es el cambio climático, sobre lo cual ha habido bastante coincidencia. El cuarto es la infraestructura y conectividad, elemento fundamental para tener competitividad sistémica competitividad de largo plazo y el último es el eje de financiamiento para el desarrollo. Y si bien la reducción de la pobreza es uno de los ejes principales del trabajo de la CELAC, otros aspectos impulsados por el Ecuador, como la integración regional, también es vital, advierte el presidente pro-témpore del organismo. La integración es un denominador común, el presidente Piñera es un presidente de derecha y apoyó decididamente la integración del presidente Santos. Entonces, nosotros tenemos esperanza que continuará el proceso integracionista. El Fondo del Sur para mí incluso es mucho más importante que el Banco del Sur y después a una moneda regional, que sería una de las alternativas para la organización ecuatoriana en el mediano y largo plazo. Sobre todo porque es necesario resolver los conflictos o diferencias a nivel latinoamericano y caribeño, sin depender de la Organización de Estados Americanos, OEA, añadió. Incluso tener nuestro propio sistema latinoamericano de derechos humanos. La CELAC surgió desde América Latina para América Latina. La OEA fue un organismo creado desde Estados Unidos para tratar de tener a su antojo, manejar a su antojo a los países de América Latina. Pero además, otros temas como el fortalecimiento institucional y el acercamiento interregional. CELAC con Europa Europea, disculpen, CELAC con China, CELAC con Rusia, con Corea, con Turquía. Previo al encuentro de cancilleres el 26 y de mandatarios el 27 de enero, el 24 y 25 se realizará una reunión de coordinadores nacionales de CELAC en el Palacio de Najas, en la Cancillería Ecuatoriana. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.